Bien. 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 зарé They I don't know. Obviously I don't know what I can do. Meanwhile, I told. ¡Gracias por ver el video! 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 Eso fue un buen movimiento Lo que hice fue contra ese hombre F***ing messedo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, 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 no. Right. Number two skill points, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Look, I got a wolf in my house now. Oh, whoa. I got a white wolf in my house. White wolf? Yeah, in my house. Ah, no. No, no. ¿Qué ha pasado cuando he muerde? No, 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 no. ¿Qué? ¿The chico? Oh, sí, sí. Seguido que aprende algo, pero no importa. No importa. No importa. No importa si nos han muerdo. Ah. Aaaaaaah yeah that's what it says yeah yeah she wanted to follow him home and get information but the other one said in the 3 day it was good that we killed him otherwise he'd make us look weak yeah yeah so I killed him no aww ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!